¡Presidente! 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 No solamente está tratando de plagiar lo que hizo Alan García en el primer gobierno, el control de precios, andó dormido, lo que ahora resulta que también ha plagiado hasta lo que estudia, ¿no? Bueno, yo esto sí ya lo veo realmente grave. Aquí, una persona que está acostumbrada a esas cosas, no sé cómo hacía el presidente. ¿De gran corrupción? Bueno, yo he hecho compuestas al viernes. Entre ellas está la de dar un porcentaje de lo que se les espera a aquellos que denuncien. Pero para crear los casos se necesita crear valores nuevamente, eliminar una de las cosas de la empresa popular, y aquel que roba y se sale con la suya, hay que admirarlo. Eso no es bueno.